¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te sientes? ¿Estás contenta? ¿Cómo estás? Así es, estoy muy contenta porque el pueblo respondió y porque el alcalde me dio la oportunidad de hacer mi sueño realidad. Nos da mucho gusto, sinceramente, tener una reina tan bella como tú, la verdad. Te conozco desde hace mucho tiempo y me siento muy contenta también por ti de que hayas cumplido este sueño. Dime, ¿qué otros eventos habrá? ¿En dónde te podemos ver? Pues mira, mañana está el paseo, está el evento de los Tigres del Norte y de ahí vienen los siguientes eventos, el domingo, el paseo y ya. Oye, ¿y quisieras agradecerle a alguien por esto? Sí, al pueblo, pero más que nada a mi madre, porque siempre estuvo conmigo apoyándome y por ella he salido adelante y este sueño fue hecho realidad más bien por ella y claro, por toda la gente y ahora sí que al alcalde. Así es, Teare, detrás de esto existe el apoyo de muchas personas y yo sé como hija que principalmente está el de una madre. ¿Quisieras mandar algunos saludos a tus amigos, a tu familia, al vecino, al novio? Así es, le mando saludos a mis padres, a toda mi familia, a mis amigos que por supuesto estuvieron apoyándome en este gran día para mí. Y claro, también a mi novia, a mi hermano y a toda la gente bonita de Ángeles Recabada. Muchas gracias, Teare, por regalarme unos minutitos de tu tiempo y ahora sí a seguir disfrutando porque estas fiestas aún van para largo. Gracias. Bueno amigos, nos vemos, hasta la próxima.